Yo al momento les dije, voy a estar bien, o sea, lo primero que les pregunté es que si va a estar bien. Yo les veía la cara de asustados y dije, se puede arreglar, yo no sentía nada en ese lugar. O sea, de verdad, dije, voy a volver a ser el mismo, voy a estar bien. Sabemos que los hospitales no están cerca aquí, hasta el traslado. Pero yo me sentía anestesiado, o sea, yo tocaba y no sentía, pues, esa sensación de ahorita, de que yo siento que me estoy tocando la cabeza, no lo sentía. O sea, simplemente mi piel no estaba. Y eso, de verdad, o sea, Nano me decía, Pato, estás bien, está muy feo, estás bien. Y ahorita me da risa, pero yo decía, entonces, sí, o sea, sí está feo. Pero me pedía que me calmara, o sea, ya me río ahorita, pero no sabía en ese momento yo ni qué hacer sin moverme. Yo solo estaba rígido todo el tiempo hasta llegar al hospital. Yo temblaba, temblaba porque no tenía la certeza de que si tenía alguna fisura, alguna fractura. En cuanto me descartaron esto, se lo oscuro, yo respiré. Yo dije, pues, a lo mejor puedo comenzar otra vez en la competencia, puedo regresar. Eso fue algo que también pensaba mucho, que no me gustaría salir por lesión. Y bueno, vamos bien. Aquí estamos ya. A ver, a ver. A ver, hace un poquito, hace un poquito. Justo estamos viendo que ahí se ve un poco. Ay, Dios mío. Ya con mucha actitud. Ahí está. Mira, ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Querido Pato, tu actitud lo acabas de mencionar. O sea, de verdad, un gran líder, un gran capitán, que incluso en su cabeza tenía todo el tiempo a su hijo, a su esposa. Ahora te sirve de motivación el continuar obviamente la competencia después de pensar lo que sufriste, el seguir ahí para ganar el caplón y obviamente, pues, de una u otra forma llevar en el corazón a tu familia. Claro que sí, muchachos. Y ahora que lo mencionan, yo quiero llevarles el trofeo a Lian, o quiero que estén aquí conmigo para levantar los puntos. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperarme pronto. Lo vas a hacer muy bien, querido Pato, y aquí estamos todos apoyándote en México y deseando que te recuperes muy pronto para ver que competes. Abrazo, capitán. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Flor, Cristal, Ricardo, Capi. Bendiciones a todos ustedes. Cuídate, viejo. Un abrazo. Cuídate de esas grapas, por el amor de Dios. Uy, ya sé. No veas la pro, quieres saber como en cuánto tiempo. No veas la pro, quieres saber como en cuánto tiempo. Entendé la rajada. No.